Gloria a Dios hermano Dios bendiga a cada hermano, hermanito Dios dando gracias al Señor Una vez más en el culto Le invito a que levante sus manos al cielo Como ya es costumbre hermano de saber comportarse en la iglesia Al llegar aquí darle gracias a Dios Entrar por sus puertas con reconocimiento Levantando las manos al santuario Con acción de gracias Alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo Porque somos adoradores del Señor Así que dele gracias Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Gloria y honra para Él Santificado sea su santo nombre Gracias Señor Bendito eres Gracias Señor Alabado sea tu santo nombre Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Los agradecemos del Señor Dan gloria a Él Dios bendiga a cada hermano Cada hermana que ha hecho el esfuerzo de estar en el culto Que el Señor conceda el deseo de su corazón Conforme a su perfecta voluntad Abra su Biblia y busquen el Salmo 20 para dar inicio a este culto Amén En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya El Salmo 20 hermano Vamos a leer la palabra En el nombre del Señor Jesucristo Dice así la palabra del Señor El Salmo 20 dice Que el Padre Jehová te oiga en el día de la angustia El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envía ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todos tus planes ¿Cuántos se alegran con eso hermano? Sí Nosotros nos alegraremos en tu victoria Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios Conceda Jehová todas tus peticiones Ahora reconozco que Jehová da la victoria a su ungido Le responde desde sus santos cielos Con la potencia de su diestra victoriosa Unos confían en carros y otros en caballos Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios Nos acordamos Ellos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie Da la victoria al Rey, oh Jehová Óyenos el día en que te invoquemos ¿Quién dijo amén a esto? Amén Amén Aleluya ¿No le agrada esta palabra? ¿A cuánto le agrada este salmo hermano? Jehová te oiga El día del conflicto Y te sostenga el Dios de Israel Los agradecidos levanten sus manos del cielo Sacúdase en esta tarde Toda apatía hermano Todo desánimo Amén Y que sus rostros reflejen Que están alabando un Dios vivo Amén Sí Señor Amén Padre en el nombre del Señor Jesucristo Reciba gloria, honra y honor Reciba alabanza Señor Amén Le damos gracias Por darnos esta nueva oportunidad Al leer esta palabra Señor Podemos ver lo que eres tú Señor Tú oyes la oración Señor Tus oídos están atentos Al clamor de cada uno de tus hijos Tú da la victoria a tus hijos Amén Tú da la victoria a tu pueblo Amén Por eso damos gracias Y este pueblo que está aquí reunidos en esta tarde Reunidos en tu santo nombre Dando gracias Levantando sus manos al cielo En señal de que siguen adelante Señor Que no se rinden Señor Que quieren seguir avanzando en el nombre del Señor Jesucristo Usted les sea propicio A cada uno de ellos Señor En sus corazones Tú conoces sus corazones Conoces sus planes Conoces también sus deseos Sea usted propicio En el nombre del Señor Jesucristo Toma la preeminencia de este culto Toma el control de los alrededores De los aires Señor Y que toda influencia del mal En el nombre del Señor Jesucristo Sea reprendida a todas esas fuerzas contrarias a tu palabra Que haya plena libertad De darle gloria Honra y alabanza Gracias Señor En el nombre de Jesucristo Bendice al predicador de esta tarde Tu santa unción esté sobre él La alabanza a tu santo espíritu en cada canto Y que se haga tu perfecta voluntad Recibe gloria Señor Gloria, honra, honor y alabanzas En el nombre de nuestro Redentor El Señor Jesucristo Gracias Señor Gracias Hay muchas formas de cantarle una canción al Señor Hay muchas formas de alabarle Y una de ellas y una de ellas es gastarle en el Espíritu Y darle gracias al Creador Aleluya Bendito sea su santo nombre Aleluya Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Hay muchas formas de cantarle una canción Hay muchas formas de alabarte mi Señor Por eso es el amor, bendito sea su santo tímido en cada canto Hay muchas formas de alabarte, mi Señor, por eso dando esta alabanza para ti, en adoración, oh sí. Eres tú el que habita en mi vida, eres tú el que me hace encantar. Cada día que pasa, mi alma te alaban y te adoran casi mal. Eres tú el que habita en mi vida, eres tú el que me hace encantar. Cada día que pasa, mi alma te alaban y te adoran casi mal. Hay muchas formas de alabarte, mi Señor, por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Oh sí, hay muchas formas de alabarte, mi Señor, por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración, oh sí. Eres tú el que habita en mi vida, eres tú el que me hace encantar. Cada día que pasa, mi alma te alaban y te adoran casi mal. Eres tú el que me hace encantar. Cada día que pasa, mi alma te alaban y te adoran casi mal. Hay muchas formas de alabanza para ti, en adoración. Hay muchas formas de alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto esta alabanza para ti, en adoración. Por eso canto la alabanza para ti, en adoración. Que alabas y te anhela más y más Y eres tú, el que rindas de mi vida Y eres tú, el que me haces cantar Cada día que pasa, mi alma me alaba Y te anhela más y más Y eres tú, el que rindas de mi vida Y eres tú, el que me haces cantar Cada día que pasa, mi alma me alaba Y te anhela más y más Amén Amén ¿Quién lo hace cantar? ¿Quién hace que usted bata esas manos y le aplauda al Señor? Amén Aleluya Pues eres mi motivo de gozo, Señor Eres mi motivo de alegría, Señor Te doy gracias Te doy gloria Te doy honra Te doy alabanzas Porque tú me escogiste a mí, Señor Tu gracia cayó sobre mí Y hoy puedo darte gracias Me elegiste para que te dé la gloria, Señor Me elegiste para que te cante, Señor En todo tiempo, Señor En todo tiempo En buenas y malas, Señor Que mi boca esté llena de tu alabanza Que mi boca publique tu alabanza Porque para eso, Señor Me escogiste a mí, Señor Me elegiste a mí, Señor Y si usted es una elegida de Dios Si usted es un elegido de Dios Lo escogió para que le adore, hermanito Y a pesar de todas las cosas Si tienes desánimo Alábale Si estás triste Alábale Si estás contento Alábale también Si estás necesitado, hermano Alábale 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 A que esos labios Se abran para la gloria de Dios Y diga usted Esta noche Tú me escogiste a mí, Señor Tú me elegiste a mí, Señor Tú me elegiste, Señor No puedo estar callado, Señor Te alabo, Señor Te doy gracias, Señor Digno de gloria eres tú, Señor Digno de alabanza eres tú, Señor Santo eres tú, Señor Alabado sea tu nombre, Señor Alabado sea tu nombre, Señor Gloria a tu nombre, Señor Gloria a tu nombre, Señor Aleluya Puedes decir Soy un elegido de Dios Soy un elegido de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Bendito sea tu nombre, Señor Gracias, Señor Aleluya Gracias, Señor Glorificado sea tu nombre Santo eres tú, Señor Aleluya 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 Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya Aleluya, Señor Aleluya, Señor Vamos a ver a qué venimos Va a decir a qué vino en esta noche, hermano Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Yo no sé lo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a grabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a grabar a Dios Aleluya, aleluya Cuál alegre estoy, cuál alegre estoy Te estoy esperando, estoy esperando Aleluya, te estoy esperando Aleluya, te estoy esperando Alejandro, te estoy esperando Y traje 1000 Esperando, esperando, aleluya te estoy esperando Esperando, 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 esperando Esperando, esperando, yo no sé lo que tú has venido Diga yo a mí y a la bala Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Aleluya, aleluya, aleluya Yo vine a la bala Dios, por alegre estoy, por alegre estoy Esperando, 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 esperando Aleluya, aleluya te estoy esperando Aleluya te estoy esperando Esperando, 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 esperando Esperando, esperando, yo no sé lo que tú has venido Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Aleluya, aleluya, aleluya Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Aleluya, 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 aleluya Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala Dios Yo no sé lo que tú has venido Yo no sé lo que tú has venido Yo vine Aleluya Cuál alegre estoy, cuál alegre estoy Cuál alegre estoy, cuál alegre estoy Aleluya, le estoy esperando Aleluya, le estoy esperando Esperando, esperando Esperando, esperando Aleluya, le estoy esperando Aleluya, le estoy esperando Esperando, esperando Esperando, esperando Aleluya, le estoy 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 esperando Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía, dejó la tumba vacía. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, no lo vemos, pero lo sentimos, aleluya. Y que no lo veo, pero creo Y lo siento en mi corazón ¡Aleluya! Y estoy cantando a él Le doy la gloria a él, hermano ¡Aleluya! Y que no lo veo, pero creo Aunque no lo vemos No lo siento, hermano Y le creo Y aunque no lo vemos Y aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Y lo digo Y yo lo siento en mi corazón, hermano ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Y aunque no lo vemos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Eso es, amén A Dios sea la gloria Aleluya El que se allegue a Dios crea que le haya hermano Crea, crea Bendito sea el nombre del Señor Yo creo que todos los que estamos aquí Creemos por fe De que nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Amén Podría usted darle gracias a Él Y que usted le diga Señor Aunque no lo vemos Pero siento tu presencia Y creo en ti Señor A ti sea gloria Honra Y honor Amén Levante sus manos al cielo hermanito Usted vino al culto Fue a adorar al Señor Usted vino a darle gracias a Dios ¿Por qué no levanta sus manos? ¿Por qué no la levantas? Dios le dio dos brazos Dos manos para que la levante al cielo Y le dé la gloria y le dé gracias Señor Gracias Amén Dele gracias Aunque no te veo Señor Pero creo en ti Señor Gracias La gloria es tuya Señor Gracias Señor Santo es tu nombre Gracias Señor Aleluya Gracias 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 A Él sea la gloria hermano Santo es el nombre del Señor Y a Él le damos gracias por todo Señor te espero En tiempo de aflicción Tu prometiste estar Y tu presencia confirmada ¿Cuánto lo creen así hermano? Señor te espero En tiempo de aflicción Tu prometiste estar Y tu presencia confirmada Dígale pues Señor Señor te anhelo Señor te anhelo Con todo mi ser Y mi alma necesita Necesita Más que ser Que hay un poder Que tu cuerpo está Por el cual Mi alma clara Y hay un poder Que hay un poder Que hay un poder Que hay un poder El amor de tu alma, por el cual mirar las clavas. No hay una vez por el llanado, oh gran Jehová, donde quiera que estés. Anhelo por él, oh gran Jehová, donde quiera que estés. Anhelo por él, oh gran Jehová. Oh gran Jehová, donde quiera que estés. Anhelo por él, oh gran Jehová. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga hermanos. Amén. Sean bienvenido una vez más a la casa del Señor. Amén. En este día, verdad, que Dios nos ha permitido estar aquí. Amén. El mejor lugar, verdad, donde podemos estar. Amén. Para adorarle, para glorificarle. Amén. Sean todos bienvenidas a la casa del Señor. Los que nos visitan aquí a través del internet, también sean bienvenidos. Amén. Esperemos que vayan orado, verdad, por este servicio. Amén. Amén. Por el predicador de esta tarde. Amén. De esta noche, perdón. Para que sea Dios hablándole a cada uno de ustedes. Amén. Así como están, vamos a buscar en nuestras Biblias. Isaías 35. Gloria al Señor. Isaías 35. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde luna en adelante, dice así la palabra del Señor. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. Amén. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas en deble. Decid a los de corazones opacado. Esforzaos. Esforzaos. No temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Amén. 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 Cuando te alabamos, Señor, lo hacemos de todo corazón, porque tú eres el único digno, Señor. Oh, Padre, y nos has dado ese privilegio de poderte cantar, de poderte alabar, Señor. Antes adorábamos al diablo, Señor, y cantábamos canciones a distintas cosas, pero hoy le cantamos al Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, bendito seas, Padre. Y ahora, Padre, cuando hemos de hablar tu palabra, Señor, no nuestra palabra, no la palabra de un hombre, no, Señor, sino la palabra del Rey de Reyes, te pedimos que sea usted tomando el control, sea usted hablándole a cada vida, sea usted, oh, Señor, reprendiendo a todo diablo que quiera estorbar, porque queremos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en esta hora, que tu Espíritu Santo hable a las vidas. Y usted que conoce, Señor, nosotros no conocemos nada, pero usted conoce a sus hijos. Oh, si quizás haya algunos con problemas, Señor, quizás haya algunos, Padre, con situaciones que no hayan que hacer, Padre, pero usted es el que da la solución a cada uno de nuestros problemas. Usted es el que sana, el que está enfermo, el que liberta, el que está oprimido. Es solamente usted, Señor, así que toma el control y habla a las vidas conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos para tu gloria y honra. Amén y amén. Por cuanto tú has escogido, por cuanto tú has escogido el camino angosto. Por cuanto tú has escogido, la vía más dura, una gran porción del cielo. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá, la gran victoria en el amor divino. Caminaré este sendero, caminaré este sendero, caminaré este sendero. Sí, caminaré, trae los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Amén y amén y amén y amén y amén y amén. Caminaré este sendero, caminaré, trae los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Amén y amén y amén y amén y amén y amén. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto Ya no queda mucho tiempo, ya no queda mucho tiempo De peregrinar por este camino Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado Viniendo a nuestro encuentro Caminaré ese sendero Sí, caminaré Tras los pasos del oír Quiero llegar al fin de este pan Y amor divino viva en mí Caminaré ese sendero Sí, caminaré Tras los pasos del oír Quiero llegar al fin del tiempo Y amor divino viva en mí Caminaré ese sendero Caminaré ese sendero Sí, caminaré Tras los pasos del oír Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Que amor divino viva en mí Que amor divino viva en mí Amén Amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Pueden sentarse hermanos Gloria al Señor Bueno, nos tocó la responsabilidad, ¿verdad? En este día No lo sabíamos Pero si el Señor así lo quiso En sus manos estamos Tenemos que hacer la voluntad de Él Cuando Él, ¿verdad? Es el que nos comanda a nosotros Él es el que nos manda a nosotros, hermano Y no podemos ser rebeldes ¿Verdad? Cuando el Señor nos manda a hacer algo Y si Él lo quiso así Yo pensé que iba a predicar El hermano Francisco Yo dijo Marvin, pondrán allí Pero gloria a Dios El Señor Me vio a mí Y si Él me vio a mí Él me va a ayudar, ¿verdad? Esa es la garantía Que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, aquí vamos Quisiéramos hablar un mensaje ¿Verdad? Que me gustó mucho Se llama El camino de Dios provisto Para nosotros El camino de Dios que fue hecho Para nosotros El Señor lo predicó el profeta ¿Verdad? Y tomó esta escritura Y como leímos en Isaías 35 ¿Verdad? El 8 35 8 Dice Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará el inmundo por Él Sino que Él mismo estará con ellos El que anduviera en este camino Por torpe que sea No se extraviará Que bueno, hermano Ese es el camino Que Dios nos ha dado Para nosotros ¿Verdad? Hay un camino También el Señor dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida O sea, hay un solo camino Que es el Señor Jesucristo Y la Biblia también O sea, hay muchos Hay un dicho, ¿verdad? Que dice Todos los caminos conducen a Roma Los caminos de los hombres Conducen a un destino Que es el infierno Pero el único Que lleva al cielo Es Jesucristo Porque Él dijo Que Él era el camino Entonces hay un solo camino Para ir al cielo Y es a través del Señor Jesucristo ¿Verdad? Por medio de esa sangre ¿Verdad? Y hay muchos caminos Que conducen al infierno También la Biblia dice Que angosto Es el camino Que conduce a la vida eterna Y pocos son los que lo hallan Y amplio Es y espacioso Es el camino Que lleva a la perdición Y muchos Son los que andan por él ¿Verdad? Entonces hay dos caminos Uno Pocos son los que consiguen Este camino Porque es angosto Y muchos andan por el camino De la perdición Este si es amplio Ese tiene luces A lo mejor Está iluminadito Es una autopista Si Si mire Eso Con ojo de gato Bien bonito Porque así es No es feo hermano Usted cree que si fuera tenebroso La gente anduviera por ahí Uy Pero el camino del Señor Angosto Quizás no podemos caminar dos Sino uno atrás de otro Dale Quizás momentos de piedra Cuidado con las tunas Cuidado con esto Pero conduce a la vida eterna Es un camino glorioso También ¿Verdad? Es un camino Que quizás Venimos Despertamos a una realidad Que en el mundo Como uno está en una fantasía ¿Verdad? Y ve todo Ay tan bonito Todo Pero cuando llegamos al Señor Despertamos a una realidad Y vemos donde íbamos nosotros Un día El salmista ¿Verdad? David Viendo Señor y esta gente Cómo prospera el impío Y el Señor le dijo ¿No has considerado su fin? Señor Y yo estoy aquí en el Evangelio Y esto es puro sufrimiento Señor Y mira que el impío Cómo prospera Señor Y no has considerado su fin No has visto O sea Por eso tenemos que ver más allá No has visto cuál es su destino Pobre hombre Pobre vida No sabe dónde está Pero usted y yo Que estamos en este camino Sabemos a dónde vamos Hermano Gloria al Señor Qué bendición Andar En el camino Que fue provisto por Dios Para usted Y para mí Para nosotros Ahora Si nosotros ¿Verdad? Vamos a entrar en el tema ya Si nosotros vamos a Caracas Pero póngale que usted no supiera nada Tendría que buscar un mapa ¿Verdad? Ver dónde estoy yo Y hacia dónde voy Pues si usted no sabe Dónde es norte Dónde queda el sur El este Y el oeste Y dónde está Porque hasta para leer un mapa También usted tiene que saber ¿Verdad? Los puntos cardinal Y usted para poderse ubicar Geográficamente Ah aquí estamos nosotros Claro ahorita es más fácil Con el GPS ¿Verdad? Se lo pone ahí Aquí estoy yo Y sin embargo Hay gente con GPS Se pierde ¿Verdad que sí? Y el GPS No me perdí Pero con el GPS Y usted dice Dónde vas a cruzar La derecha Igualito me perdí Tremendo hermano Porque hay gente torpe Pero aquí hay una garantía Que por muy torpe que fuéramos No nos íbamos a extraviar Aleluya Gloria al Señor Una garantía hermano No que hay que hacer muy inteligente No si es torpe Igualito no se va a extraviar Amén Entonces hay personas ¿Verdad? Teníamos que buscar un mapa Y si estamos en el mar ¿Verdad? En el fin Donde todo es agua Que no hay calles No hay nada Buscamos una brújula ¿Verdad? Si no las estrellas Hay muchas formas de guiarnos Pero el Espíritu Santo Nos guía A toda verdad Esa es la brújula Del cristiano O sea que sin Espíritu Santo Nos perdemos yo El Espíritu Santo Cuán necesario es El Espíritu Santo Porque Él es el que nos va a conducir ¿Verdad? Porque Él es nuestro guía Ahora En la palabra Bueno necesitamos el Espíritu Santo Para porque Esa es la brújula Así como la brújula ¿Verdad? Natural Marca el norte El Espíritu Santo Va marcando Donde es el cielo Y usted tiene que Ah es para allá Para allá vamos Entonces naturalmente Necesitamos ¿Verdad? La brújula Y espiritualmente El Espíritu Santo Ahora Nosotros llegamos al Evangelio Hay un eslogan ¿Verdad? Que decía mucho Una iglesia Pare de sufrir ¿Verdad que sí? Que llegaban al Señor Y paren de sufrir Y mucha gente quizás Creen eso O escuchan No, no Yo voy a meterme Evangélico Para que no tengamos problemas Para que todos mis problemas Se han resuelto Y sí El Señor resuelve Todos los problemas Pero no es que Nos vamos a tener Vamos a seguir Teniendo problemas Aleluya Pero Él está De nuestro lado Amén Cuando Egipto Cuando Israel ¿Verdad? Salió de Egipto Ustedes se ponen a examinar La Biblia Si ustedes Se ponen a leer Cuando ellos salieron Después de 400 años Estaban siendo latigados Estaban siendo azotados ¿Verdad? Los tenían como esclavos allí Llegó un libertador ¿Verdad? A través Dios a través de Moisés Los libertó Gloria a Dios Llegamos al Evangelio Dios mandó un predicador Y ahora estoy en el camino Del Señor Gloria a Dios Y el Señor los libertó Somos libres ¿Para dónde vamos? Rumbo a Canaán ¿Cómo iba esa gente? Mano Después de ser esclavizado Y así a veces Muchas veces ¿Verdad? Nosotros esclavizados En el mundo Y ahora usted es libre Aleluya ¡Qué gozo hermano! ¡Qué alegría había En ese pueblo! Muchos cantando Iban regocijados A una tierra Porque ellos Ellos estaban allí Y eso no le pertenecía A ellos Pero nos vamos A un lugar Que Dios nos los dio A nosotros Que es nuestro Aleluya Ellos iban danzando Muchos quizás cantando Alabando al Señor Iban todos contentos Y Dios les trazó Un camino E iban por ese camino ¿Verdad? Y ese camino ¿Dónde los llevó? Hacia el mar Parecía un camino Sin salida Montaña por aquí Montaña por allá Y el mar ¿Y a dónde nos vamos? Parecía que Están muy caminos ¡Muy sé! ¿Qué pasó? Y las cosas Se pusieron a poner Más tensas Cuando ven Miran hacia atrás ¿Quién es ese? Viene Faraón Viene Faraón Faraón ahí viene atrás Y nosotros estamos Aquí encerrados Entró el temor En ellos Y hermano Es tremendo Porque cuando hay temor Hay angustia Usted no haya la No, no O sea No haya la salida Si la tenga hermano Se desespera usted Y empieza la gente Mira a veces En las estampidas Usted no ve que mucha gente Mueren más Porque otros Le pasan por encima Porque claro Toda esa multitud Todos se asustan Y cuando no Se murieron 50 Uno porque se Plotó una cosa ahí Y todos los demás Porque les cayeron encima Y lo tapearon todo Es así verdad Por el susto Y la cosa Entonces viene el temor Viene toda esta gente Y ahora ¿Qué hacemos? Pero el camino de Dios Que le había sido provisto Para ellos Era ese hermano Humanamente Quizás usted dice Señor Pero me equivoqué Señor ¿Para dónde me mandaste? Si esto es un camino Sin salida Si es usted Una calle ciega Aleluya Pero el Señor ¿Verdad? Él Porque nosotros Vemos humanamente Muchas veces Carnalmente Viendo Es que yo no veo un camino Es que usted no necesita Ver un camino hermano Usted no necesita Que haya una calle Para poder atravesar Hermano No, no necesita Si el Señor Lo mandó Este Dios me dijo Que me metiera por aquí hermano ¿Y qué va a hacer? Ellos tenían Era que esperar en el Señor Bueno Señor Ellos tenían Era que continuar Ellos ni siquiera Se tenían que detener Porque Moisés Exclamó Y el Señor ¿Qué le dijo? Ah si Oraste Está bien Lo regañó hermano ¿Por qué te detienes? ¿Por qué? Avanza Avanza Sigue caminando Yo no te mandé Por allí Amén ¿Y cuál fue hermano? Después ellos Atravesaron Por el Mar Rojo ¿Por qué? Dios abre caminos Donde no hay caminos Hermano Aleluya Un aplauso al Señor Así que no importa Si es una calle ciega No Hermano Que no hay salida Humanamente Puede ser Que no haya salida Pero si Dios Lo metió allí Es porque Él le va a dar La salida Amén Primera de Corintios 10 13 Dice verdad Que así como viene La tentación Él dará la salida Para todo eso Hermano Y Dios Si estamos siendo guiados Por el Espíritu Santo Y Dios lo mete allí Él le va a dar la salida Ven y por eso No hay camino No hay camino No importa Si no lo vemos Pero hay un camino Que Dios nos trazó Pedro no estaba viendo El camino Que había sobre las aguas Pedro solamente le dijo Señor Si eres tú Di que yo camine ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro Camina Pedro Pedro Avanza Pedro No te detengas Y fue el único hombre Que ha caminado Sobre las aguas No se necesita hermano A veces somos muy carnales Y necesitamos verlo Señor Y la calle Avance Pero Señor Hay una pared Se va a caer hermano Si no se va a caer Dios lo va a trasponer Pero de que va a pasar Va a pasar Amén Dios me mandó Hermano Ese es mi camino Amén Y pasaron la bendición Gloria a Dios María estanzó María tomó el pandero ¿Verdad? Danzó ¿Y a dónde los condujo Otra vez? A las aguas amargas Tenían sed Otra prueba Señor Llegué al evangelio Esto es prueba Y prueba Hermano Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Aleluya Tenemos que estar dispuestos La Biblia dice Que el reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes Los van a arrebatar Solo los que están dispuestos Hermano Porque esto es el camino Para valiente Para los que están dispuestos A abandonarlo todo Y seguir al Señor Amén José Otra prueba Otra prueba Y otra vez Hermano Vieron las maravillas Del Señor Porque nosotros A veces vemos Las maravillas Del Señor Y se nos olvida Somos esas mentes Olvidadizas Pero tú no lo viste Como Dios te borró aquí Sí Y entonces Sigue Bueno Dios me puso aquí Bueno esperan el Señor Allí estaba la salida Allí estaba Cristo Porque ese árbol Representaba a Cristo Esas aguas amargas Cuando cortaron ese árbol Y lo lanzaron al agua Se convirtieron en dulces Amén Era el camino Provisto por Dios Que si ellos fueran dicho Vamos a tomar un atajo Bueno en el Evangelio No hay atajo Nada Eso no es como yo Que si quiero ir para mi casa Ir más rápido Le digo Hermana Anila Deme chance Para pasar por aquí Alemania Inés Y Alemania Y la verdad Corto camino Y bastante Pero para el cielo no No Hay caminos Que a los hombres Le parecen derechos Pero su final es Muerte Entonces nuestros caminos Hermanos Sus caminos Son errados El único camino correcto Es la del Señor Jesucristo Yo soy el camino Recuerde eso Él es el camino Entonces nosotros Si recuerdan el sueño Que tuvo esta Creo que era la mamá Del profeta verdad De aquella mujer Que se quiso saltar Los pasos verdad Que dice no Yo para subir al cielo Eso no importa No necesito pasar Estos tres pasos Brincó Y cuando ella fue A entrar verdad Dice que cayó En un abismo Quiso tomar atajos Pero para el Señor No hay atajo Hermano Pase Camine Avance Ahora En este camino Como dice la canción Este camino Tiene pruebas Y muchas batallas Y muchas batallas Y muchas Pero hermanos Que glorioso Porque sabemos La recompensa Que tiene este camino Que glorioso hermano Porque en este camino Conocemos lo genuino Conocemos lo que es real Conocemos lo que en verdad Es el amor Conocemos lo que en verdad Es el gozo Que no depende De lo que tengamos No depende De circunstancias externas Depende O sea Es que tenemos al Señor Y es nuestro gozo Tener paz En este camino Sabemos lo que es tener paz En medio de la angustia Porque la gente tiene paz No, todo bien Tranquilo, paz Pero cuando está la angustia Cuando está el sufrimiento En este camino Usted conoce Cuando es la verdadera paz Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo La da yo la doy Dice el Señor ¿Verdad? Entonces estamos en este transitar No hay atajos Solamente hay un camino Y el que usted tome Es incorrecto O sea El único camino correcto Es la del Señor Jesucristo Y ellos miren Que garantía Porque a veces Nosotros siendo guiados Por el Señor Mano Si usted está siendo guiado Por el Señor Bueno Avance Manténgase allí Israel Ellos estaban guiados En el día Una columna De nube En la noche En el día Las nubes Y en la noche Una columna de fuego Que garantía De tener al Señor Y si tenemos a Dios Si tenemos al Señor Los tenemos todos hermanos Amén Hay Mire Hay hombres Mira hay caminos Que usted ve Pero Señor Será que me equivoqué No Daniel Caminando en el camino Que Dios Le El camino provisto Para él Estaba escrito Va a ser lanzado En el foso De los leones Y Daniel Cayó en el foso De los leones Pero así como lo lanzaron Verdad El poder del Señor Lo guardó allí Porque él fue fiel Al Señor Jesucristo Verdad Y allí Dios lo sacó Gloria a Dios Así como para Daniel Estaba previsto En el foso De los leones Habían tres jóvenes Hebreos Que iban a ser lanzados Al horno de fuego Que tremendo hermanos Que historia La de los tres jóvenes Iberoos A mí siempre me ha gustado Mucho esta historia ¿Por qué? Tres jóvenes Levantándose En otra nación Donde no había Sinagoga Donde no había Un templo Donde no había Una iglesia Donde ir Porque aquí Verdad Gloria a Dios Nosotros tenemos Un lugar donde ir A reunirnos Puro hermano Ellos no Más sin embargo Propusieron en su corazón Miren No contaminarse Con todo lo que había Allá O sea Se lo llevaron Para otro país Hermano Todo era Bueno le iban a dar De todo Ellos Esa gente No conocía al Señor No tenía temor a Dios Así que Todo para ellos Era algo normal Muchas cosas Pero ellos sabían Lo que ellos Habían creído Amén Ellos sabían En quien había creído Y conocían La palabra del Señor Y ellos Yo no me voy a Contaminar con eso Quizás usted va A otro lugar Y usted Pero mira aquí Los hermanos beben Mira como se visten Las hermanas Ay yo entonces Yo me puedo vestir De esa manera En quien ha creído Usted Quien es su Dios Que palabra Creyó usted Ay pero aquí Ponen el arbolito Entonces yo también Lo puedo poner Ah entonces yo Mira aquí los hermanos Hacen esto Y en quien ha creído Usted hermano Esta gente Estaba fuera Fuera de su país Fuera Esclavizados Allí Y se mantenían Creyendo La palabra Del Señor Se mantenían Diciéndole Esto es malo El Señor Condena eso El Señor Condena la idolatría El Señor Condena la borrachera Señor Condena eso Y ellos se mantuvieron Firme a su palabra Los únicos creyentes Aparte de Daniel Y levantaron Aquella imagen Levantaron Aquella estatua Todo el mundo Tenía que adorar Y quienes No lo adoraron Estos tres jóvenes Hebreos Estos cristianos Aleluya No se doblegaron Ante el pecado No se doblegaron Y hermano Usted cree que No habíamos israelitas Se habían llevado Casi a todos Casi todos Estaban esclavizados Nada más un remanente Había quedado en Jerusalén Y todos estaban allí Postrados No es que es un decreto Pero a postrate Ay Dios Eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver hermano Eso no es pecado Había una presión Usted cree que esa gente No ellos estaban ahí tranquilos No Normal Normal hermano Había una presión Tanto porque los iban a matar Y tanto por los llamados cristianos Que se estaban doblegando Al pecado Y es más tremendo hermano Cuando los mismos hermanos Se doblegan a cosas Que son pecados Porque Este no cree lo mismo Usted cree que ellos No le dirían quizás Epa pero aquellos Son de tu misma tribu Y porque ustedes No se postran pues Aquellos mismos dicen Tener El mismo mensajito ¿Y por qué ellos Ustedes sí Ustedes no? No hermano Hay que mantenerse firme Hay que mantenerse Con la palabra Y aquellos allí Postrados Y ellos firme Los únicos cristianos E iban a ser lanzados Al horno de fuego Que terrible hermano Usted se pone a ver El cuadro mía Los únicos que se paraban Por el Señor Y Dios iba a dejar Que los mataran Pero estaba provisto Estaba escrito Que ellos tenían Que caminar Y ser lanzados En ese horno de fuego Nadie los podía Quitar de su propósito Ellos iban Amén Y se pararon El que el rey ¿Verdad? Dijo bueno Calientenlos siete veces más Vamos a Porque ellos Tienen que obedecer Lo que yo les diga Pero sabe que Nosotros no vamos a obedecer Lo que el diablo diga Es mejor obedecer A Dios Antes que a los hombres Dice la palabra Amén Oh bendito sea el Señor Que pararse por esta palabra hermano Y aquellos se pararon No importa Dijeron ellos Rey Y a lo último Me imagino como estaba Dios ¿Verdad? El profeta dice Quizás Allí estaba Gabriel Quizás estaba Miguel Diciéndole Señor Y nos vamos a hacer Señor dame permiso Para yo ir a salvarlos Señor yo puedo matarlos A ellos ahí Señor Y ellos ahí No tranquilo Quédense quietos No pero mira Tú no ves Señor Son los únicos Que se pararon por ti Tranquilo Miguel Tranquilo Miguel Quizás le llegó Gabriel ¿Verdad? Señor Dame permiso Señor en un segundo Yo estoy allí Yo los salvo Tranquilo Gabriel Tranquilo Gabriel Era necesario Que ellos resistieran Ellos tenían que demostrar Que material tenían Aleluya De que material Los había hecho el Señor Amén Y ellos estaban allí Tranquilo Quizás le llegó a Genjo Señor En el diluvio Yo inundé todo esto Yo puedo acabar Con Babilonia No Quédate quieto a Genjo Quédate quieto Porque como leímos aquí En el camino En esta palabra Él dice verdad Que Él mismo Estaría con nosotros Él mismo En este camino Es el Señor El que iba a estar Con nosotros Amén Y cuando aquellos Iban quizás caminando Por esa rampa A ser lanzados ¿Verdad? Allá ese horno De fuego Cuando ellos Entraron allí Aleluya El Señor En un instante Quizás con una brisa fría Quitó el calor De ellos ahí Que asombro Para ese Rey Cuando y no lanzamos Tres ¿Por qué hay cuatro? Porque el mismo Señor Por los cuales ellos Se estaban parando Se estaba parando Por ellos Amén Era el mismo Dios Aleluya Gloria al Señor Que bueno es servirle A un Dios vivo Que bueno es servirle A un Dios que responde Hermano No un Dios que está muerto No Un Dios que oye Un Dios que ve Un Dios Que está allí pendiente De sus hijos Aleluya Que antes de que nosotros Le pidiéramos Ya Él ha respondido Ese es nuestro Dios Hermano Que nos conoce Aleluya Gloria al Señor Y Dios los salvó Y Dios en ese transitar Dios los salvó Tremendo hermano Estos jóvenes Se pararon por la palabra Del Señor Amén Y Dios los salvó Entonces Dios mire Y a veces En este camino Como bien Si vamos a tener Muchas pruebas Pero que glorioso Es nuestro camino Verdad Noé Predicó 120 años El profeta habla de Antes de hablar de Noé Habla de unos patos Que ellos Nacen en cierto estanque ¿Verdad? Y ellos crecen allí Toda su vida Y cuando Llega Empieza La nieve A caer Ellos sienten Ese aire frío Dice Es hora De volar Nunca han salido De ese estanque Nacieron allí Estaban Criados allí Pero era hora De salir Si el profeta Que se levanta Uno Hace el sonido Del pato Y todos Se levantan Es hora de partir Es hora Es hora De irnos Ha nacido Se levanta Ese líder Y como ellos Saben Quien es su líder La ciencia Le llama instinto Verdad Y se levanta Este pato Y los conduce A otro lugar Donde nunca han salido No tienen brújula No tienen mapa No tienen GPS Pero ellos Saben A donde van Amén Si esto Lo hacen Los animalitos Por medio Del instinto Cuanto más Nosotros Con el Espíritu Santo Aleluya Vamos a llegar Al cielo Gloria a Dios Si estos animalitos Verdad Ahora nosotros Quizás nacimos aquí Pero nos vamos En un rato Y hermano Usted sabe volar Pero nos vamos Y para donde va No se El Señor Nos va a llevar Nos vamos De este lugar Estamos aquí Y nos criamos aquí Pero vamos a ser Ractados De este lugar Amén Entonces estos Paticos Verdad Por medio De los instintos Los animales Tienen sus instintos Pero sabe que El hombre Ha rechazado El Espíritu Santo El hombre No quiere nada A veces Con el Espíritu Santo Porque seguir El Espíritu Santo Hermano Hay que dejar cosas Hay mucha gente Que quiere Ay me voy al cielo Y maleteado Me va a llevar Todo esto ¿No? Para ir al cielo Hay que ir Despojándose Despojándose Hasta de la apariencia De pecado Porque hay gente Que dice Eso no es malo Y la apariencia De pecado Cosas que Miren Esto Esto tiene apariencia De pecado También Entonces usted va al cielo Despojese Esto no me sirve Esto no me sirve Hermano No tiene que haber peso No tiene que haber Nada Que retrase su vuelo Hermano Usted va a volar Imagínese los patos Con una maleta No llegan Hermano No que Nosotros No yo necesito esto Y llevan Y la cosa Y un madre maletón Y mira los paticos Mira como llevan Todo lo del nido Para allá Para Ellos no llevan Nada de su nido Hermano Ellos dejan Todo eso allí Las cosas viejas Pasaron Aquí todas Son hechas Nuevas Y para que Yo quiero Esa amargura Allá en el cielo Yo no la quiero Para que yo quiero Esa tristeza No Para que yo quiero Esa envidia Que tanto daño Que hace Para que yo quiero Esa egoísmo Para que yo quiero Esa concupiscencia No Yo no quiero Nada de eso Aleluya No, no, no Todo eso se tiene Que quedar aquí Amén Gloria al Señor Y allí van verdad El Espíritu Santo Guiando a quien A los hijos De Dios Por ese camino Amén Y vamos transitando Gloria a Dios Que glorioso hermano Que glorioso es cuando Usted decide Seguir Al Señor Cuando Dios Verdad Se cruzó En nuestro camino Porque donde íbamos Nosotros Íbamos a la muerte Hermano Íbamos a morir Íbamos como Todos los demás Por ese camino Amplio Pero gloria a Dios Cuando el Señor Nos llamó Y nos dijo Hijo Ven por un mejor camino Ven por un mejor camino Hijo Aleluya Y ahora vamos Rumbo al cielo Siguiendo las pisadas Del Señor Siguiendo esas huellas Ensangrentadas Amén Que glorioso Decide usted Seguir a Cristo Y si usted No le sigue Al Señor No sabe Lo que se pierde Es lo mejor Que usted Puede hacer En su vida Seguir las pisadas Del maestro Amén Y Dios nos guía Mira Elías Elías Allí después De cortarle Las cabezas A aquellos profetas Después no había Que hacer Cuando la mujer Estaba persiguiendo Pero Dios Lo guió Y estaba En aquella cueva Bebía agua Del arroyo Y lo alimentaba ¿Quién lo alimentaba? Dios A través De unos cuervos ¿Qué diría La gente Ese viejo O sea La gente diría Ese viejo Que está allá Se irá a morir De hambre Le tenían rabia Hermano Pero Dios Los estaba alimentando ¿Pero qué vas A sembrar? Yo no necesito Sembrar ¿Pero qué? ¿Cómo? Dios me mandó Hermano Y Él se va A encargar ¿Y aquel cuervo Y le llevaba La comida crúa? No hermano Cocida Bien Sazonada No era Que aquí está Mira Preparalo No Dios le daba Completo Hermano Todo Cocinado Todo allí El día Quizá Bueno Ya es hora De que venga El cuervo Ya es hora De que venga El cuervo Y se sentaba A esperar El cuervo Que Dios Había Mire Eso si era Ahorita Le dicen Yumi ¿Verdad? Las empresas Esas de reparto El Yumi Era el cuervito Aquí está Y es la hora Y después Que se le acabó Se secó El arroyo El día Se desesperó ¿No? Ahora ve Para que una viuda Humanamente Que fuéramos Pensado nosotros Si usted le dice Vea para que una viuda La alimente Tiene plata ¿Verdad? No ese fue Que el esposo De los morreros Era un rico Y le dejó Una herencia A la viuda Y vamos Porque esa viuda Nos va a alimentar Pues me va a alimentar Gloria a Dios Es una viuda rica Pero que Mire Dios Mire si lo fuera Enviado Aunque un rico Quizás se le fuera Acabado la comida Si nosotros Vamos para un hombre Que tiene dinero Quizás hace un mal Negocio Y quiebra hermano Pero para donde Dios lo guíe Pero Señor Aquí yo no veo Nada Pero hermano Así no haya Nada Pero aquí lo que hay Es piedras Aquí lo que hay Es cactus No Dios Dios lo mandó Allí Y Dios Le va a suplir Allí Amén Gloria al Señor Bendito sea el Rey ¿Vio? Si nosotros Humanamente No yo no voy Para que salió Al mundo Mira no tiene nada No tiene nada No Tenía el Señor Amén Y cuando llegó Aquel hombre ¿Verdad? Le dijo Hazme a mí primero Ahora sabemos la historia Y como Dios multiplicó Lo que tenía Aquella viuda Aquel poquito Pero que se dejó Guiar por el Señor Porque no Nosotros queremos Donde hay Vamos a montar una iglesia Allí en el este Porque es donde hay No En las brisas Del turbio Donde hay Donde hay Verdaderos creyentes Donde hay Personas dispuestas A seguir Al Señor Amén Aleluya No tienen dinero Pero tenemos al Dios Que todo lo tiene Amén El que todo lo provee Amén Gloria al Señor ¿Verdad? Y estamos aquí Bendito sea el Señor Un día ¿Verdad? Nosotros En este caminar ¿Verdad? Aquella Y aquella mujer Vamos a meternos en esta De Cuando Eliseo Fue Mire lo que es la bendición Del Señor Porque En Cuando nosotros Tengamos una necesidad Bueno nosotros Tenemos que ir Primeramente al Señor Todas sus cosas Tienen que llevárselas Al Señor Aquella mujer ¿Verdad? La sunamita Cuando veía que Eliseo pasaba Y pasaba en su caminar De aquí y para allá Y allá Vamos a hacerle algo Al profeta Mire la bendición A veces nosotros La bendición De aquella viuda Estaba era Servirle al siervo Del Señor Si no le fuera Comido La historia fuera Así otra Y se murió La viuda Y el hijo Pero por cuanto Ella Le sirvió Al Señor No escaseó Ni la harina Ni el aceite ¿Usted cree que Los vecinos No gozarían También de los Beneficios de eso? Si se lo dio Primero al Señor No al vecino Me imagino Que lo vecino También Porque si es una Cristiana No aquel no tiene Dale una arepita Dale a aquella Fue una bendición Allá ¿Por qué? Porque ella se paró Primeramente por el Señor Amén Entonces aquel hombre Aquella mujer Viendo al profeta Le dijo Mi amor Vamos a hacerle Una Una habitación Para el Para el hijo de Dios Para el siervo de Dios Que está allí caminando Que iba Que siempre pasaba Quizás eran distancias Largas Y aquel Eliseo se sintió Tan contento Y dijo No vamos ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita? ¿Necesita un favor Del rey? No yo no necesito Nada Yo no necesito Nada Ahí aparentemente No necesitaba Nada Pero Dios Si sabía Su necesidad Ni el mismo El profeta Sabía Por eso mandó A su siervo Ve y pregunta Ve que necesita Y el dijo No Señor No necesita Nada Pero si me di cuenta De algo Que no hay un hijo En esta casa Ah bueno Llamaron Oraron Al señor Dentro de Tal fecha Vas a tener un hijo Le dijo el profeta Y se fueron Dios le dio el niño Aquella mujer Y bueno Eso fue una bendición Imagínese un hogar Cuando las personas No pueden tener hijos Y tienen un hijo Eso es una alegría Muy grande No cuando ya paren ¿Y cuánto? No ya lleva cuatro Y todavía es embarazada Ay La gente Otro más Pero cuando ¿Cuánto tiempo? Diez años he casado Y no han tenido No tienen hijos Y de repente Sale embarazada Mire eso es una alegría Para todo el mundo Las cuadras No la señora Que no puede Ya salió embarazada Imagínese Dios le dio un hijo Y es una alegría Todos los obreros Me imagino Todo el mundo Contento con ese niño Que Dios Le había dado Tengan cuenta eso Dios se lo dio Amén De repente Verdad que el niño Estando Allá en el Con el papá Trabajando En la siembra Quizás Tuvo una insolación Y el niño Murió Se lo llevan A la madre Aleluya Imagínese En esa angustia Ella fue El profeta La vio Y le dijo Bueno Que le pasará A ella Todo bien En tu casa Todo bien Bueno Ella sabía Ella no iba Al profeta Quizás allí Titubeando No Ella sabía El objetivo O sea Ella tenía Un propósito Y sabía Quien era Dios Porque ella Se paró Y le dijo Yo no pedí El Señor Tú oraste Dios me lo dio Y el niño Está muerto Ahora Que le dijo Aquel profeta Toma Jesse Agarra el báculo No hables con nadie No mires a nadie Avanza hasta que llegues A aquel lugar A veces Dios nos manda No hables con nadie Continúa Cumple tu objetivo Y nos quedamos Echando cuenta ¿Qué pasó? Epa Dios Mano Si usted no vigila Se distrae De su propósito Y yo venía A esto Pero se distrajo Se puso a conversar Se puso Él no vigiló Hubo un profeta Que Dios lo mató Por no obedecer Por pararse A hablar Con otro profeta Saben ustedes La historia ¿Verdad? Entonces Él no se detuvo Allá Pero ella Iba Porque Ella dijo Dios Si Dios me lo dio Y entonces Si Dios Le da algo A usted No es para Quitárselo Hermano Si Dios Le da algo A usted Es para que Sea de bendición Ella iba Porque si Dios Me dio esto En mi camino Que yo estoy Transitando Dios me proveyó Este camino Dios me ha dado Algo Hermano Es para bendición Amén Y entonces Ella fue Hacia el profeta Ella fue Hacia ¿Por qué? Porque ese era El hombre De Dios Ese era Dios Entonces Usted tiene Un problema En su transitar Vaya El Señor Está triste Vaya Jesús Tiene angustia Vaya El Señor Señor Esto Señor Tú me has dado Esto Tú me diste Esto Para que sea De bendición Y ¿Qué pasa Ahora Señor? Yo no te lo pedí Usted me lo dio Señor Ahora aquí estoy Aleluya Ella sabía Donde ir Ella sabía Donde estaba La respuesta Y Dios Le devolvió Su hijo Ella fue Probada Tomó una buena Actitud Ella fue Al lugar Correcto Yo no lo voy A sepultar No Vamos a que el Señor Vamos a encontrarme Con el Señor Mucha gente Que de repente Ay no Si Dios Me lo dio No ya va Si Dios Te lo dio Y entonces No puede perecer Hermano No Dios Me dio esto Y de repente No hermano Señor Usted me dio Este trabajo Usted me dio Este hijo Usted me dio Esta casa Señor Usted me dio Esta casa Para que fuera Para mi bendición Y ahora voy a tener Problemas No Usted me dio Esta casa Usted me dio Este carro Para hacer bendición Si usted me lo dio Señor Ahora yo voy a estar Angustiado por este carro No No puede ser hermano Y si Dios Le da algo El mismo le dará El poder Para poderlo sustentar ¿Qué hace Que yo venga aquí Y el Señor Me dio una forrunner Hermano Gloria a Dios Y por qué tapar La forrunner Porque no tengo Para hacerle Cambio de aceite Hermano Y no me va a traer Beneficio eso No, no Es que es muy caro Ese carro Y entonces Te lo dio el Señor O no te lo dio Ahí es donde Tenemos que examinar Amén Y ella sabía Dónde ir Ahora Jesús Llegó a esta tierra Y tenía que Transitar un camino Y no era fácil Hermano Usted se pone a examinar La Biblia dice Que fue tentado En todo Y estaba ya En el Hexemaní Porque hay momentos De decisión Hay momentos ¿Verdad? Hermano Que el camino Se hace fuerte Y el Señor Sabía lo que le esperaba Sabía que tenía Que morir A veces A veces nosotros Tenemos que estar En el Hexemaní Y saber que Tiene que morir ¿A qué? A su orgullo ¿A qué? A su altivez ¿A qué? A eso que a usted Le gusta Que le hace daño Y usted sabe Que quizá Va a ser doloroso Pero usted Tiene que avanzar El Señor Sabía que tenía Que ir a morir Y una muerte De cruz Él sabía Todo lo que Tenía que sufrir Y estaba Allí en el Hexemaní Orando Señor Si hubiera Otro camino Padre Señor Si hubiera Otra forma De cumplir Mi propósito Señor Dímelo Dice la Biblia Que oró Tres veces Y llegó Un ángel Y le confortó No había Otra forma Ese era el camino Que Dios Había trazado Esa era La única salida No había otra Tenía que pasar Tenía que morir Y así usted y yo Tenemos que morir Gloria a Dios Tenemos que continuar allí Señor Si esto Hágase tu voluntad Estoy en tus manos Si me toca este camino Señor Lo voy a caminar Y Jesús no iba Con su frente No Jesús iba Con su frente En alto Iba allí A cumplir Su propósito Iba a morir Por usted Y por mí Iba rumbo allí Verdad A la cruz Gloria a Dios Pero que bendito El Señor A mí si me gusta Este hombre Verdad Simón De sirene De sirene De sirene Como Dios Glorioso para él Glorioso para él Cuando aquel hombre Le dijo Bueno ven tú Y carga esa cruz Aquel hombre Aquel hombre Tiene De sirene Dice el Señor Te voy a ayudar Amén Pero tienes Que usted Decidir Caminar Para el Señor Seguir al Señor Seguir esas huellas Ensangrentadas Hermanos Seguir allá A morir Pero no queremos hermano Momento que tenemos que tomar esa decisión ¿A quién va a seguir usted? ¿A Cristo? ¿O va a seguir al mundo y sus placeres? Ven aquel hombre ayudó al Señor Yo he decidido seguir a Cristo ¿A quién ha decidido seguir usted? ¿A quién? Está en verdad siguiendo Examínese Examínese Porque tenemos que ver esas huellas ensangrentadas Tenemos que ver esas pisadas Que nos ha dejado el Señor Y si nosotros no la vemos ¿A quién estoy siguiendo Señor? ¿Será que estoy siguiendo a otra persona? ¿Será que estoy siguiendo Son las cosas, las pasiones del mundo Señor? Pero debemos seguir a Cristo Así que siga el Señor hermano ¿Sabe qué? Tenemos garantía que Él está con nosotros Que Él nos iba a ayudar Porque en verdad hay pruebas Que quizás usted humanamente No puede hacer, no puede hacer nada Y usted vio Que el Señor Ellos no hicieron nada Para atravesar el Mar Rojo Ellos no hicieron lo que hicieron Para convertir las aguas amargas En aguas dulces Ellos no buscaron un laboratorio ¿No? Las grandes victorias del Señor Ellos no buscaron super armas Como los grandes superhéroes Que tienen, qué sé yo El martillo que tienen No sé qué cosa No Ellos tenían las mejores armas Que les daba el Señor Cuando Sansón peleó con aquellos hombres Con aquellos mil filisteos Dios no le dio una ametralladora hermano Dios le dio Fue una Una quijada de un burro allí Y con eso Fue un arma de destrucción masiva Mató a mil personas en un día Y sabe que Y no dejó daños colaterales Porque cuando lanzan una bomba Mueren muchos civiles Esto no Pero en el camino del Señor En el camino del Señor Dios nos da herramientas Para poder usted vencer sus pruebas Pero tiene que seguirlo a Él hermano Tiene que estar dispuesto a morir también A todo eso que lo Que lo tiene pegado en esta tierra Claro hermano De esa soberbia De todas esas cosas hermano Si usted quiere seguir a Cristo Abandonelo todo Aquel hombre verdad Se encontró con el Señor Aquel joven rico Para él Y el Señor le dijo Guarda los mandamientos Y le dijo Si Todo Señor Pero te falta algo Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y ven Y sígueme Aquel hombre se entristeció Y no siguió al Señor ¿Qué le está diciendo al Señor Usted que deje en esta noche? Usted sabe lo que tiene que dejar Porque quizás decimos Estoy siguiendo al Señor Pero a veces no Y estoy en la iglesia Sí, pero a quien está siguiendo usted Si en verdad estoy siguiendo Si en verdad te estoy siguiendo Señor Debe examinarse hermano Si en verdad estoy tras tus pisadas Como dice ese quino verdad Le seguiré Tras sus pisadas me voy Si en verdad está siguiendo al Señor O está desviándose hermano O quizás Dejó el Señor en cierto lugar Y ya usted ha tomado otro camino Y poco a poco En vez de seguir más cerca del Señor Se está alejando En este camino es donde hay garantía Y no garantía de un hombre Hay productos que le dan un año de garantía Diez años de garantía no Aquí la garantía está Mientras usted esté sobre esta tierra hermano Esa garantía no caduca hermano Usted tiene que Él va a estar Que Él lo iba a ayudar Que Él iba a estar con usted hermano El Rey de Reyes Y Señor de Señores Allí con usted Ayudándolo a soportar la prueba Ayudándolo a llevar su cruz Ayudándolo en todo Pero usted tiene que estar dispuesto Dispuesto a seguirlo Póngase de pie Gloria al Señor Gloria al Señor Y si usted no conoce al Señor Si usted ha venido de visita Y no tiene al Señor Lo animamos a que venga El camino del Señor Venga No se va a arrepentir Este es el único camino Que conduce a la vida eterna El Señor Jesucristo Así que siga al Señor No haga como este hombre Que se entristeció No haga como este hombre Que no quiso seguir al Maestro Y se fue atrás de sus deseos Por el dinero que perece A veces no queremos seguir al Señor ¿Verdad? Por no querer soltar algo allí Hermano Por no dejar El aguardiente Por no dejar las fiestas Por no dejar las mujeres Todo eso va a perecer Hermano Lo único que va a tener vida Es el que ande atrás De las pisadas del Señor Todo eso se va a quedar aquí El mundo Y sus placeres Todo eso va a pasar Pero la única garantía Que usted tiene Es seguir al Señor Así que si usted no sigue a Cristo Es hora de que siga las pisadas Que vaya tras sus pisadas Aleluya Le seguiré Tras sus pisadas me voy Grande es mi anhelo Quiero contemplar su rostro Él me curó De heridas cuando moría Era mi amigo Pero yo no lo sabía Nadie en el mundo Cuida tanto de mi ser Llego a mi vida Como el Padre construido Cuando le agobi a los males Mitigando su dolor Y en su regazo Abrigo mi desconsuelo Devolviéndome la vida Ese es el amor de Dios ¿Cómo pagarle? ¿Cómo pagarle todo? ¿Cuánto hizo por mí? Si pegué contra él Si tanto le ofendí Y sin embargo Todo aquello olvidó Como si nada fue Así me recibió ¿Cómo pagarle todo? ¿Cómo pagarle todo? ¿Cuánto hizo por mí? ¿Cómo pagarle todo? Si pegué contra él Si tanto le ofendí Si tanto le ofendí Y sin embargo Siga el Señor Siga el Señor Jesucristo Y si usted le ha tocado Pasar por duras pruebas Avance Si quizás está pasando Allí verdad Y no tiene fuerza Tranquilo Dios lo va a ayudar Dios le va a dar la salida Él está como usted Él no lo ha desamparado Él no lo ha dejado Él no lo ha abandonado Por cuanto usted se ha parado Por él Aleluya Él está de su lado Manténgase confiando Oh no desmaye Falta poco Falta poco para llegar Así que no sea Como aquellos hombres Que ya cuando iban a llegar Retrocedieron Que ya cuando le faltaba Un día de camino Se devolvieron Ya iban a entrar A la tierra prometida Así que Manténgase allí firme Manténgase avanzando Manténgase caminando allí El Señor está con usted Él no lo ha dejado Así que manténgase firme hermano Si usted ha puesto la mano en el alado No mire hacia atrás Mire a Cristo Que Él está delante de usted Él está abriéndole paso Por donde no hay paso Él está allí verdad Quitando cadenas Rompiendo todo Él va delante de usted Así que avance Oremos al Señor Padre celestial Gracias te damos Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque tú estás con nosotros Gracias Padre Porque no nos ha dejado Porque usted no nos ha abandonado Señor Gracias Señor Porque estás de nuestro lado Quizás en los momentos Más fuertes Como aquella historia De las huellas en la arena Quizás en los momentos Más fuertes Cuando pensamos Que estamos solos Cuando no vemos a nadie Cuando no vemos a nadie A nuestro lado Es porque usted nos lleva En sus brazos Usted nunca nos ha dejado Gracias Señor Gracias Mira mis hermanos Usted conoce las situaciones De cada uno de ellos Ayúdale Usted sabe lo que ellos Te están pidiendo Sea usted respondiéndole A cada corazón Mira mi hermana Que ella ha pasado aquí Señor Usted la conoce Usted la formó Oh Padre Así que usted sabe Por lo que ella ha pasado En esta noche Así que en el nombre Del Señor Jesucristo Sea usted respondiendo Su petición Mira a su familia Mira a sus hijos Pedimos también por ellos En esta hora Mira a su hogar Padre que ella pueda ver A sus familiares También en esta senda En el nombre Del Señor Jesucristo También sea dándole Restaurándole Y dándole fuerzas En tu nombre Señor Padre aquí están también Mis hermanos Señor Oh Señor Usted conoce sus corazones Padre Usted conoce Sus debilidades Ayúdales Ayúdales Que ellos puedan perseverar Mantenerse firmes Mantenerse firmes Señor Que nada los vaya a doblegar Que nada los vaya a detener En este caminar Señor Mira a sus deseos Ayúdales Padre Dale nueva fuerza Como las águilas Como las águilas Y que ellos puedan remontarse A través de las pruebas Y de todos los problemas En el nombre del Señor Jesucristo Y mira acá la mano levantada Allí hay con una petición Allí con un deseo Señor Pidiéndote algo Padre Sea usted respondiéndole Conforme a la fe De cada uno de ellos Y como parte de este servicio Sea usted también bendiciendo La ofrenda Cada mano liberal Sea usted multiplicándole En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén